Muy buenas a todos y bienvenidos al video remake de Sesshi Setsumei. En algún momento este video merecía una segunda versión, más que nada un video con mejor calidad, y bueno se presentó el momento y decidimos hacerlo. También es porque hoy en día muchas personas no saben quién es Sesshi Setsumei, y es por eso que tomamos la decisión de armar este video de una forma más detallada para que puedan disfrutarlo mejor. Sesshi Setsumei representa una parte importante de la historia dentro del mundo de Overlord, aunque Maruyama no nos dijo mucho sobre ella. Lo poco que se sabe son datos sacados de la novela ligera, del blog del autor y de Twitter. Con toda la información actual que se tiene es suficiente para contar un poco de la vida de este personaje enigmático. Desde ya esperamos que el video sea de su agrado y que lo disfruten. Ahora, sin dar muchas más vueltas, comencemos. Con la llegada al nuevo mundo de los seis grandes dioses hace 600 años atrás, estos usaron su poder para ser los guardianes de la humanidad. Esto se debió a que se percataron de lo débil que era esta raza si se les comparaba a otros seres de la jerarquía de este mundo. Las razas predominantes del continente eran más fuertes, siendo estos los semi-humanos y heteromorfos, que, con sus habilidades raciales superiores a las humanas, usaban a los seres humanos como alimento, siendo devorados constantemente como ganado, y también eran esclavizados. Estas acciones estaban llevando a la humanidad a la extinción. Es por eso que los seis grandes dioses intervinieron a favor de los seres humanos ante su precaria situación. Se aseguraron de crear una nación exclusivamente para los seres humanos. Su objetivo era que la humanidad prevaleciera con el tiempo. De esa forma crecerían fuertes y seguros, sin ser amenazados. Pero estos seis individuos provenientes de Yggdrasil no duraron mucho tiempo en el nuevo mundo. Se desconoce qué le sucedió a cinco de sus miembros. Probablemente murieron con el pasar de los años. Pero por otro lado, según la información, solo uno quedó con vida, y su nombre era Suryana. Aunque este jugador terminaría siendo asesinado por los ocho reyes de la codicia hace 500 años. Sin embargo, a pesar de haber muerto, algunos de los seis grandes dioses fueron capaces de engendrar hijos con algunos humanos dentro de su nación y así preservar sus genes. Con el paso del tiempo, sus descendientes seguirían heredando sus poderes y habilidades. De esa forma, fortalecer más a los seres humanos. Estos individuos serían conocidos como los Godkins o semidioses. Eran personas que podían despertar un poder increíble dentro de sí mismos. Por ser los únicos que llevaban la línea directa de sangre de los seis grandes dioses por sus venas. Son individuos muy fuertes que superaron el nivel heroico de los héroes humanos. Varios siglos después de la era en la que vivieron los seis grandes dioses hace 600 años atrás, los semidioses, liderados por los cardenales y el pontífice máximo, continuaron con su labor dentro de la autocracia Slain para continuar protegiendo a la humanidad, así como también custodiar los ítems, tesoros y legados dejados atrás por sus dioses. En algún momento de la historia, el reino élcico del gran bosque de Valla del Sur, ubicado geográficamente más al sur de la autocracia, tenía una relación de cooperación con la autocracia Slain. Ambos países, cuyos habitantes eran elfos y el otro de humanos, habían unido fuerzas para lograr algún objetivo superior. Sin embargo, el gobernante del país élfico, el rey elfo, cuyos ojos eran de diferentes colores, es decir, tenía heterocromía, era un individuo de gran ambición. Por esa razón, creó un plan para conquistar todo el continente, imaginándose un glorioso futuro. Para poder lograr esta meta, el rey elfo, crearía y comandaría un ejército poderoso. Tales individuos poderosos que integrarían tal ejército serían sus propios hijos que procrearía con varias mujeres elfas. Él era un elfo con gran poder, no por nada era el gobernante de su nación. Estaba seguro que sus hijos heredarían sus genes confiriéndoles una fuerza superior, habilidades especiales, etc. Pero su plan no estaba resultando como había previsto en un principio. Para empezar, las mujeres elfas con las que se acostaba solo le daban hijos débiles, enclenques como él los llamaba. Se percató que, dentro de su nación, no había individuos talentosos. A sus ojos, todos eran débiles. Sus propios hijos, que eran muchos, eran basura. No tenían el potencial deseado para cumplir sus expectativas de conquistar el mundo. Con tales individuos débiles, no lograría nada. Eran solamente un medio para conseguir un fin. Una teoría pensada por el rey elfo era que probablemente sus vástagos se parecían demasiado a sus madres. Ninguno de los descendientes que había criado a partir de estas mujeres poseía ni una fracción de su poder. Los hijos nacidos de los débiles solo serían débiles. Por lo tanto, este rey necesitaba de madres fuertes para crear hijos fuertes y no idiotas. Fue entonces que decidió colocar otra variable a la ecuación. Debía reproducirse con mujeres de otras razas para conseguir herederos dignos, cuyo poder sea el deseado de así formar una fuerza militar imparable. Los individuos de las razas humanoides y los semi-humanos no podían producir descendientes, pero los emparejamientos entre humanoides sí podrían. Fue ese pensamiento lo que desencadenaría la búsqueda de mujeres fuertes por parte del rey elfo por todo el continente. Hasta que un día se cruzó con cierta mujer humana. Ella era considerada la carta del triunfo de la tocracia slain en ese tiempo, siendo el escaño especial de la escritura negra, la más poderosa de los semi-dioses en aquel entonces al tener sus habilidades despiertas. Ella fue engañada y capturada por el rey elfo que la encadenó y violó hasta dejarla embarazada. Esto le había tomado mucho trabajo. Sin embargo, tiempo después, antes de que ella diera a luz, fue rescatada por la escritura negra y regresada a la seguridad de la tocracia slain, donde tuvo a su hija. No se sabe qué fue de ella más adelante en la historia. Por tal ofensa, los altos mandos de la tocracia slain buscaban venganza por lo que el rey elfo le había hecho a su carta del triunfo. En consecuencia, rompieron las relaciones diplomáticas con el reino elfo declarándoles la guerra, al haber traicionado a la humanidad. Así fue como comenzó el conflicto bélico entre humanos y elfos. A pesar de que le robaron a la mujer humana y por consiguiente a su hijo, el rey elfo continuó adelante con su plan de conquista mundial, con la esperanza de que, con el conflicto con la tocracia slain, de algún modo nacieran más hijos cuyos genes se fortalecieran en tiempos de guerra. Sin embargo, hasta el momento no había oído hablar de ningún poder que hubiera despertado hasta ahora en sus numerosos hijos. Para tratar de aumentar la probabilidad de tener hijos poderosos, había enviado a las mujeres elfas a la línea del frente durante la guerra contra la tocracia slain. Esta guerra podría haber permitido a esos débiles crecer ante tales circunstancias extremas y podrían despertar el poder de los débiles. Luego las dejaría embarazadas y una vez que nazcan los niños serían entrenados para despertar sus habilidades dormidas. Pero con el paso del tiempo lo único que conseguía este rey era decepción tras decepción. Así fue como nació esta niña, siendo la mezcla de sangre de dos razas distintas que era casi imposible. Era el fruto de combinar los genes del poderoso rey elfo y de la más fuerte semidiosa humana, por lo que tenía el potencial de volverse aún más fuerte que sus padres. Pasados los años, la niña semielfa creció y los cardenales de la tocracia slain de ese tiempo eran quienes la cuidaban y le dieron el nombre de Seji Setsumei. Los altos mandos de la tocracia slain decidieron arrebatarle a la niña de las manos de su madre. Se desconoce el motivo de tal decisión. Los antiguos cardenales le inculcaron a ella desde muy pequeña un ferviente deseo de venganza hacia su padre el rey elfo, con la esperanza de que algún día ella pudiera obtener la suficiente fuerza para enfrentarlo y tomar represarias por lo que le hizo a su madre. Seji Setsumei demostró un gran poder mientras más pasaba el tiempo. Logró despertar sus habilidades y obtuvo el puesto de su madre en la escritura negra como el escaño especial. Entonces fue considerada como la nueva carta del triunfo de los seres humanos, la existencia más fuerte e imbatible de la tocracia slain, la defensora definitiva de la humanidad. Se le fue otorgado el título de muerte segura. En la actualidad, Seji tiene la apariencia de una chica joven. Su aspecto sería la de una adolescente, pero aunque ella se vea así físicamente, es mucho mayor que los actuales cardenales de la tocracia slain, siendo estos en su mayoría personas de entre los 50 años de edad. Su sangre élfica hace que tenga una vida mucho más prolongada, no envejece como normalmente lo harían los seres humanos, manteniéndose joven. El actual capitán de la escritura negra, aunque no se encuentra frecuentemente con Seji, cada vez que la veía en persona, seguía viéndose relativamente joven. Ella no había cambiado en absoluto desde que él asumió su cargo como el primer escaño de la escritura negra. Seji Setsume terminó heredando la heterocromía de su padre, o sea, ojos de diferente color. Su pelo era largo, teniendo un color diferente en cada lado. Un lado era de color plateado muy llamativo y el otro era tan negro que parecía absorberlo todo. También oculta sus orejas de la vista de los demás usando su cabello. Le molesta que las personas se le queden mirando sus orejas ya que demostraban su herencia élfica. Esto lo hacía porque odia su origen. A pesar de haber pasado muchos años, el conflicto entre elfos y humanos perduró. Se mantuvo equilibrado porque los elfos, a pesar de no ser tan fuertes como los humanos de la autocracia slain, evitaban los enfrentamientos directos usando tácticas de guerrilla. Y porque las tropas humanas perecerían si se enfrentaban a los monstruos que habitaban las profundidades del gran bosque de Vaja. En todo el conflicto, Seji no pudo participar directamente en esta guerra por culpa de un posible ataque del Platinum Dragonlord, que según los cardenales de la autocracia slain, era el más fuerte entre los Dragonlord. Si ella era desplegada al campo de batalla, posiblemente Tsar se vería obligado a intervenir personalmente y destruiría la autocracia completamente siendo reducido el país a cenizas. Era muy probable que con la participación de Seji en la guerra contra los elfos, la victoria hubiera sido obtenida hace mucho tiempo para los seres humanos. Esto produjo que se viera obligada a reprimir su deseo de venganza durante muchos años. Por lo poco que sabemos, siempre se mantenía dentro del país. Y no sabemos si realmente fue movilizada en el pasado al realizar alguna misión como miembro de la escritura negra. Seji era la encargada de custodiar cierta sala, siendo posiblemente la tesorería de la autocracia slain, como la guardiana de los legados dejados atrás por sus dioses. Su labor de proteger los legados de la autocracia hace que sea frecuente verla apoyada contra la pared cerca de la sala, siendo acompañada por una predominante guadaña de guerra que parecía una lanza cruzada descansando como su propietaria contra la pared. Para no aburrirse, en sus turnos de guardia juega con su cubo Rubik. Se le es fácil conseguir armar un lado, pero era difícil para ella lograr armar dos. Todo el tiempo que reprimió sus deseos de venganza, sumando la forma en como fue educada por los antiguos cardenales del pasado y sin haber crecido al lado de su madre, dieron como consecuencia que desarrollara una distorsión en su personalidad. Era fría y algo distante. No mostraba ninguna emoción cuando le contaban de la muerte de sus compañeros de la escritura negra. Y tampoco le importaba enterarse de los asuntos importantes del gobierno de la autocracia slain o de aquellos eventos negativos. Era como si estuviera escuchando una historia que había ocurrido en algún lugar lejano. Por otro lado, ella se negaba a participar de las reuniones. No leía los informes de las misiones u operaciones de la escritura negra. Siempre prefería que una persona fuera directamente al lugar donde se encontraba de guardia para que le contara de forma oral un resumen de todo lo discutido y acontecido. Pero, aunque le cumplían este capricho, perdía el interés rápidamente. Tenía la mala costumbre de no voltear a ver a las personas que le hablaban. Sus ojos siempre se concentraban en el cubo Rubik en sus manos. Mostraba tener un verdadero desinterés hacia los demás. Cuando surge algún problema, espera que sea resuelto por la escritura negra o por alguien más, ya que tales cosas la aburrían. Su actitud era similar a la de su padre. Era arrogante por su gran fuerza. Por su poder, se veía capaz de vencer a cualquier individuo. Pero, incluso Seiji quería ser derrotada algún día por alguien poderoso. Es por eso que, cuando escuchaba de seres poderosos, los bordes de sus labios brillantes subían para formar una sonrisa. Aunque, dicha sonrisa era más una expresión brutal. La luz de sus ojos era de curiosidad, de alegría y del impulso de luchar. Al ser una semidiosa, para conservar su línea de sangre al pertenecer al linaje de alguno de los seis grandes dioses, debe optar por tener un casamiento polígamo, para que sus hijos preserven estos genes y para incrementar su velocidad de reproducción. Cualquier pareja que ella elija, debe permanecer confinado dentro de la autocracia flame. Pero, en cuestión al casamiento, no piensa hacerlo de la forma convencional. Aceptaría casarse solo si hubiera alguien que pueda derrotarla. Estaría dispuesta a estar encadenada con tal ser, sin importar si era feo, sin importar cuán retorcida fuera su personalidad. Incluso la raza le parecía lo de menos. Se casaría, aunque no fuera humano. Con lo anterior quería decir que, se imaginaba que algún día aparecería un individuo que podría derrotarla. Y con su unión, se preguntaba qué tan fuerte serían sus hijos. Con eso en mente, tenía el hábito de llevarse una de sus manos a la parte inferior del abdomen, mostrando una sonrisa de oreja a oreja. Compartía este rasgo particular del rey elfo, que también buscaba procrear un hijo más poderoso. Sin importar la raza del individuo con el que tenga que relacionarse, siempre y cuando él pueda vencerla. Para las personas que la conocían bien, sentían que su actitud era apropiada para ella. Los cardenales actuales ven como algo problemático la personalidad de la guardiana definitiva de la humanidad. Además, se sienten como unos estúpidos por no ser capaces de conseguir la victoria contra los elfos. Y también, por haber derramado mucha sangre hasta ahora. Pensando que nunca serán perdonados si no toman venganza por lo ocurrido con la semidiosa del pasado. Al haber sido ultrajada de tal manera, siendo una descendiente de sus dioses. Y sienten un gran pesar, dolor y vergüenza por como esta situación manchó la inocencia de Seji. Ya que, los antiguos cardenales habían criado a la pobre chica para tener una personalidad así, alejándola de su madre y evitando que creciera con normalidad. Aunque, también le echaban la culpa a los salvajes elfos del bosque, al traicionarlos en primer lugar. Siempre la trataban como una niña por su apariencia, aunque en realidad era mayor que todos ellos. Los cardenales sabían que tenían que darle la oportunidad de vengar a su madre. Sería demasiado lamentable si no se lo cumplieran. Porque ellos piensan que, si su venganza está completa, tal vez su personalidad retorcida sea reversible. Por el pecado cometido en el pasado por los anteriores cardenales, los actuales trataban de acabar con el conflicto contra la nación élfica lo más pronto posible, para brindarle la tranquilidad a la niña semielfa. Como integrante de las fuerzas de élite de su nación, la escritura negra, y ser la semidiosa despierta más fuerte, posee ítems provenientes de los seis grandes dioses, como la guadaña de guerra, que se piensa que podría ser un ítem de clase legendario o divino. Al estar completamente equipada con tales ítems sagrados, era considerada el ser más poderoso de la Teocracia Slain. Sin embargo, Seiji, al ser una mujer con tanto poder, su existencia no era conocida por los habitantes del Nuevo Mundo, y se mantenía en secreto. En general, toda la información proveniente de los semidioses era confidencial. Clementine, al pertenecer al noveno asiento de la escritura negra, hasta que renunció a su puesto, tenía información privilegiada sobre Seiji, y le contó a Kajit, discípulo de Suranon, que toda la información sobre muerte segura estaba restringida a tal punto que, si alguien que lo supiera fuera interrogado con magia de lavado de cerebro, sería realmente malo. Si se corriera la voz del origen de la semidiosa, toda la Teocracia se vería envuelta en una guerra con los verdaderos Dragon Lord restantes, y desaparecería del mapa. Además, Clementine también agrega el hecho de que solo pudo robar la corona de la sabiduría de la princesa trámico de la Tierra, al ser una tarea más sencilla. Es decir, no era capaz de robar uno de los tesoros sagrados dejados atrás por los seis grandes dioses, al tener como guardiana a un verdadero monstruo, la más fuerte de la escritura negra, teniendo los poderes del más allá, de otro mundo, una bastarda ancestral. Ahora, la duda más grande de todas es su nivel, o su verdadero poder. La respuesta a esta duda sigue siendo un enigma que perdura hasta el día de hoy. Clementine, en su duelo contra Momon, describe que la habilidad física del aventurero superaba fácilmente el reino de los humanos ordinarios. Según ella, Momon era superado en fuerza por solo dos semidioses, el escaño especial de la escritura negra y su capitán, que ocupaba el primer escaño. Y el capitán de la escritura negra deja en claro que no es tan fuerte como Seiji, pero también es un semidios despierto, siendo de ayuda para ella si se encuentra a un oponente más fuerte en combate. Pero claro, Seiji se empeñaba en pelear sola sin necesitar la ayuda del capitán. Por palabras de Shaltyar, al ver al capitán, menciona que era más fuerte que la Pleiade Solution, siendo esta nivel 57. Esto implicaría que el capitán ronde el nivel 61, y este nunca le pudo ganar a Seiji. Así que, se calcula que ella rondaría el nivel 65 como mínimo. Además, el capitán al enfrentarse brevemente a la Vampiro, pudo determinar algo de su fuerza. El capitán estaba seguro que probablemente no había nadie en ningún otro país del continente que pudiera enfrentar a la Vampiro. Los únicos que podían enfrentarla de frente y ganar eran probablemente los semidioses y los Dragonlord. Y respondió honestamente al afirmar que Seiji era más fuerte que Shaltyar. Claro que esto queda en duda cuando el mismo capitán valida su respuesta por el equipamiento disponible de Seiji. Pero Shaltyar no estaba equipada al momento de enfrentarse con él, haciendo creer al capitán que ella tenía tanta confianza en sus habilidades y que no necesitaba usar ítems poderosos. En comparación, el equipamiento de muerte segura estaba compuesto de ítems de los dioses. Es por eso que podía declararla la más fuerte. Pero, ¿y si esa ventaja desaparecía? No estaba seguro del resultado. Sería imposible imaginarse que la Vampiro igualara al equipamiento de sus dioses como los usados por Seiji. En nuestra opinión, es difícil hablar de un nivel o estimación de poder cuando ni el autor ha dado muchas pistas aún del tema. Sin contar que no se sabe qué tipo de equipamientos e ítems posee, como también qué clases, profesiones o habilidades tiene, ya que en Overlord, estas cosas son importantes saberlas para observar el potencial de combate de un personaje. Ahora, para cerrar el video, vamos con algunas curiosidades. 1. El autor en su blog menciona que hay un top 10 de los mejores talentos innatos en el continente, y el que tiene Seiji es el más fuerte, es decir, pertenece al primer puesto del top. Se desconoce aún su habilidad o poder que le confiere a su portadora. 2. También en el blog del autor, se explicó que la creación de Seiji es exclusiva de la novela ligera, alejándose de lo planeado para la novela web. Es un personaje original. 3. En los pensamientos finales sobre el volumen 4 puestos en el blog, Maruyama revela que hay 4 legados de los 6 grandes dioses de natocracia Slain. Si se cuenta a Seiji, cuenta como un legado más, dando un total de 5 legados. Si ella está ausente, vuelven a ser 4 legados. 4. Seiji Setsumei fue descrita por el autor como el Overlord del Nuevo Mundo. 5. Y último dato, un fan en Twitter le preguntó lo siguiente a Maruyama. ¿Quién es más fuerte? ¿Lupus Regina o Seiji Setsumei? A lo que Maruyama respondió, Seiji Setsumei es más fuerte. Y bueno gente, estos fueron todos los datos y un poco de la historia de Seiji Setsumei. Tratamos de que quede aclarado por el momento qué tipo de existencia es y la importancia de ella en la historia. También recuerden que toda la información que usamos es de la novela ligera, Twitter y el blog del autor. Por otro lado, no se olviden que en la caja de comentarios pueden dejarnos sus dudas u opiniones sobre Seiji Setsumei, y nosotros trataremos de responderlas. Bueno gente, se terminó el video. Esperamos realmente que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Si fue así, pueden dejarnos un like, compartirlo para que más gente lo vea, y no olviden suscribirse para estar más al tanto de los próximos videos. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Chao. Chau.